Que hay polémica en Cuba por las letras del reggaetón. Quieren prohibirlo por considerar que utilizan expresiones vulgares, banales y mediocres. El gobierno de Cuba lanzó ahora un polémico decreto en el que le pide a los músicos y artistas que se profesionalicen y que se vinculen con el Ministerio de Cultura para poder controlar el estilo de ritmos que se generan. La idea, dicen, es proteger la cultura del país prohibiendo el reggaetón. Todo siempre comienza en la disco. Dura, dura, dura.